Gente, el vigilera de YouTube, quiero agradecerles por el tanto apoyo que le dan al canal, y ya entenderán a lo que me refiero. Alcanzamos los 150 suscriptores, y quiero hacerle un favor a todos los suscriptores. Vigilen que no, que no unos haters cometen insultos a mi, porque es algo experimental, no dejen que me insulten, o ya verán lo que les gustó, o ya verán los haters que les dirán al respecto. Ese es un favor de suma importancia que quería hacerles. En fin, hasta aquí se despide el Dicho Pro Gaming YouTube, y nos vemos hasta la próxima.